Estamos viviendo ahorita, arrancando el siglo XXI, un nuevo proceso de colonización. Como sucedió en los 1500, 1600, que eran países europeos a colonizar América. Pues ahorita, que después de, ya llevan mucho tiempo, de países independientes en Latinoamérica, estamos viendo en Venezuela por este tema, como que hay un neocolonialismo que ahorita lidera Rusia en Venezuela. Porque el chiste de las colonias de las grandes potencias europeas en aquel momento eran llegar a países o a territorios, conquistarlos y saquear todos sus recursos naturales y minerales. Y ahora, lo cierto es que está pasando exactamente lo mismo en Venezuela. Porque está llegando Rusia a literalmente saquear todos los recursos naturales de Venezuela con el fin de que, pues, sostengan a Maduro en el poder. Y no solo están yendo por el petróleo, están yendo por el oro, por los diamantes. Y otro aliado, como Irán, está yendo por el urano y el torio, que son dos elementos para generar armas nucleares. Venezuela, un país con grandes reservas naturales, pues, siendo ahorita una colonia de Rusia y de Irán y de otros países seguramente como China. Todo con tal de que no sea una colonia de Estados Unidos. Porque, bueno, si no son los rusos, van a ser los americanos. Y es que vamos a hablar del petróleo venezolano. El día de hoy se reportó que por primera vez desde hace nueve años, Venezuela no ha exportado nada a Estados Unidos. Señala esta, que es una periodista Bloomberg. La importación de Estados Unidos por primera vez desde 2010, no hay nada de petróleo crudo de Venezuela. En esta semana, por ejemplo, de Canadá, recibieron 3.518 millones de barriles. De Arabia Saudita, 407 mil barriles. De México, 712 mil barriles. Y de Venezuela, cero barriles. Y esto, pues, parece que son malas noticias para Venezuela, pero realmente son malas noticias para Estados Unidos. Porque necesita las refinerías estadounidenses, petróleo ultra pesado, como el que tiene Venezuela, para sus refinerías. Así que, pues, no están trabajando a toda capacidad. Pero, bueno, Venezuela ya tiene un comprador. Y es Rusia. Esto también es lo que se reportó a inicios de semana. Que, finalmente, Rusia va a ser el país que va a comprar todo el petróleo ultra pesado a Venezuela. ¿Por qué es importante el petróleo ultra pesado? Últimamente, ¿por qué se está popularizando mucho? Porque el petróleo ultra pesado se puede extraer no solo gasolina, sino diésel. Que, finalmente, es el que mueve todos los transportes de carga en todo el mundo. Entonces, esto es importante. ¿No? O sea, salió Rusia, pues, a salvar a Venezuela. O, más bien dicho, le está entregando a Venezuela todo el petróleo a Rusia. No solo eso. También debe recordar que esta semana se registró este anuncio. Que Venezuela va a abrir una oficina en Moscú de su petrolera. De una u otra manera, entregando, en términos reales y fácticos, PDVSA a los rusos. A Moscú. Porque yo no dudo que una vez que se abra esta oficina en Moscú de PDVSA, cerrando la oficina que se encuentra ahorita en Portugal, en Lisboa, se vaya a hacer un anuncio de una alianza entre PDVSA, la petróleo venezolana, y alguna de las dos grandes petroleras rusas. Que se me olviden cómo se llaman, pero bueno. Para explotar, finalmente, las gigantescas reservas de petróleo que hay en Venezuela. Pero no es lo único que ha pasado, ojo. El petróleo es muy importante para Venezuela, pero no es el único recurso material que genera riqueza. También tiene mucho oro Venezuela. ¿Y quién creen que ya empezó a extraer el oro de Venezuela? Los rusos. Précicamente, esto es una nota del 26 de diciembre de 2018, en donde se revela, y por eso desde ese momento ya empezó Rusia a defender a Venezuela, que las compañías rusas obtenieron esta luz verde para explotar oro en Venezuela. No, mucho oro, que también tienen mucho ahorita. El oro venezolano se encuentra ahorita rolando por todo el mundo. Una parte se la agandalló Londres, otra parte la tiene Rusia, otra parte dice que está en Irán, otra parte creo que apareció en Uganda, otra parte está en Arabia Saudita. La verdad es que está rolando por todo el mundo el oro venezolano, pero lo increíble no es lo que han sacado, sino lo que todavía tiene grandes reservas de oro y ahora los rusos se la van a sacar también. No solo el oro, también que creen que van a sacar diamantes, porque también Venezuela tiene grandes reservas de diamantes. Es increíble este país, qué gran riqueza natural tiene. Y también, ¿quién cree que va a sacar los diamantes de Venezuela? Correcto, los rusos. Venezuela invita a Rusia a participar en los proyectos de extracción de diamantes y de oro. ¿Cómo la ven? Y esto también fue una nota en abril de 2018. O sea, en abril los diamantes, en diciembre el oro, ahorita el petróleo. ¿Y qué pasa ahorita con ese tema? Hablando nada más del oro y de los diamantes y de otro tipo de minerales, que el gobierno venezolano el día de hoy anuncia que va a firmar un acuerdo en abril de este año, precisamente con los rusos, para que extraigan de manera veloz todos los minerales que hay ahí en Venezuela. En ese sentido, vemos como Rusia empieza a apropiarse poco a poco de los recursos grandes y vasos, recursos naturales que tiene este país. Pues que realmente tiene una gigantesca riqueza, pero en serio. ¿No? Y bueno, pues de una u otra manera Venezuela convirtiéndose en una colonia rusa ante, bueno, pues el escenario actual de que quieren tumbar a Maduro a Estados Unidos. Y bueno, pues Maduro dice, pues desesperado, finalmente le está entregando a los rusos todo, 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 con tal de que ayuden a mantener el poder. Porque también, lo cierto es que la otra parte no son buenas noticias, porque si no son los rusos ¿quién creen que van a candallarse todos estos recursos naturales? Así es, Estados Unidos y Colombia, por ver claro, Estados Unidos, se agandallaría los recursos naturales. Es la pelea, pues como lo vemos en el origen de la disputa y la caída de Maduro, es precisamente para que los gringos lleguen y se agandallen todo esto que estamos viendo, el petróleo, los diamantes, el oro y ¿saben qué? Más importante, el torio y el uranio. Porque también Venezuela tiene grandes reservas de uranio, de entrada. uranio es el material para hacer las bombas atómicas, las armas nucleares y el torio es el material del futuro para hacer las armas nucleares. Porque ¿qué pasa con el uranio? Cuando el uranio el problema es que genera muchos desechos radioactivos, se convierte en plutonio y finalmente es inestable y el torio no lo es. Entonces, Venezuela tiene estos dos grandes materiales, materiales que por cierto buscan obviamente las naciones que quieren ser superpotencias nucleares para hacer sus propias armas nucleares y por lo tanto pues mantener a Estados Unidos lejos. Si Venezuela tuviera armas nucleares, obviamente Estados Unidos nunca hubiera invadido o nunca estuviera tirando o tumbando a Maduro. Creo que aquí le falló, o sea, la estrategia en ese sentido no es que uno esté buscando que se desarrollen armas nucleares, pero lo cierto es que ¿por qué no han tumbado a Kim Jong-un? Por ejemplo, Estados Unidos, porque Norcorea tiene armas nucleares, tiene una bomba atómica y entonces si lo tumbas pues te la detona. Y Venezuela no. Entonces, ¿qué es increíble esto? Este es un excelente artículo donde dice que tiene la segunda reserva de uranio del mundo, Venezuela y para mayor sorpresa se ha detectado la reserva de torio más grande sobre la faz de la tierra cuyo tamaño es dos veces superior a la reserva del petróleo que cruza la mitad del país. Este, el torio es 90% más poderoso que toda la energía que produce el uranio en una explosión nuclear. ¿Cómo la ven Venezuela? Y es por esa razón que también ahora otro país está ya defendiendo a Venezuela y es Irán porque Irán desde hace rato tiene concesiones de minas de uranio en Venezuela y ha sacado también mucho uranio de Venezuela y se lo ha llevado Irán y a otros países. Entonces por eso Irán también tiene un gran interés de que Maduro pues se quede ahí en el poder porque si llegan claro los Estados Unidos pues ahora el urano y el torio se va a quedar pues con ellos y con todos sus aliados y obviamente pues lo que es China, Rusia y obviamente Irán se van a quedar sin estos preciados materiales y minerales que son muy buenos o son indispensables para fabricar armas nucleares y es por esa razón finalmente ya que hay que ser muy claros que Irán y Rusia el día de hoy reiteraron su apoyo a Maduro y a la paz para que quede se quede obviamente por esta razón ni Rusia ni Irán ni China les conviene en lo absoluto que Maduro caiga del poder prefieran un presidente títere porque creo que se está convirtiendo en David Maduro honestamente pero ahora de los rusos de los chinos y de los iraníes que un presidente títere como Guaidó de los norteamericanos y de los ingleses y de los franceses y de los canadienses ¿no? y esto pues yo no sé o sea es no sé si es decepcionante pero bueno la realidad es dura para los venezolanos teniendo claro que pues al final los que mandan en Venezuela como vemos no son los presidentes y tampoco son los venezolanos son las superpotencias nucleares mundiales que están disputándose este gran país con una gran riqueza mineral y natural también porque tienen muchas riquezas naturales pero en particular quieren el petróleo el oro los diamantes el uranio y el torio y es lo que están disputando y bueno pues de una u otra manera los venezolanos con tanta riqueza natural sufren tantas carencias y en medio de todo esto están en medio de esta de la arena en la disputa entre estas dos superpotencias mundiales que ya vemos cuál es el interés de ellos finalmente así es la historia y así es también esto y obviamente lo que me doy cuenta es que pues gane quien gane ahorita el conflicto no va a acabar porque la otra parte va a volver a reventer eventualmente por la búsqueda y el pleito por estos vastos recursos naturales bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy si te gustó este video suscríbete al like para que más personas lo vean que tengan su buen día y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.